Tiene el estreno de la película que yo he estado esperando durante todo el año Una película que yo siento que se va a llevar todos los premios Por el cast, por el director, por la trama Pero ok, ¿de qué se trata? Te lo voy a decir en una simple oración ¿Quién quiere ver a Minnie fight a snake? Habla del desenfreno en Hollywood de la década de 1920 La transición del cine mudo al cine hablado ¿Sabes de qué estoy hablando, no? Babylon ¿Qué piensas? For the future When I first moved to LA You know what the signs on all the doors said? No actors or dogs allowed I changed that I always wanted to be part of something bigger I made it on my terms, not theirs No idea what's next Here's the twist Whoa I'm in so much trouble, Minnie We are gonna be